Nos encontramos acá, lo que es parte de la represa de nuestra ciudad de Olanchito, nos encontramos con el ingeniero Jerónimo Pineda, que es parte del SANA, hoy en supervisión sobre un trabajo que está realizando para proteger una parte de la tubería que ya está puesta, proteger de algunas crecientes del río y algunas quebradas acá también, y luego hacer otros trabajos, que sea él que nos explique cuál es el proyecto o el trabajo que se está realizando. Ahora mismo tenemos una sección muy dañada, son tres tuberías, 170 metros cada tubería dañada en Río Chapa, exactamente en los cruces de la quebrada de Jute y el cruce de Río Chapa, una sección bastante fuerte. Por aquí cruza en estos tres tubos el agua de toda la ciudad, sumado a los tres tubos son 510 metros de tubería dañada por las tormentas, y prácticamente esa tubería podríamos considerarla, cuando estuviéramos en las mejores condiciones, como inservible, porque prácticamente tenemos agua porque se ha hecho un esfuerzo fuerte para tener habilitado esta línea. Entonces modificar toda esa sección porque es imposible que podamos decir que el agua de Lanchito va a estar cruzando por ahí por los años venideros. Entonces fijamos una nueva sección que usted también puede hacer las tomas, y en esa nueva sección van a ir las tres tuberías, obviamente no queremos que se instale esa tubería vieja acá. Estamos esperando entonces que con el diseño que preparamos y con los cronogramas y todo lo de ejecución de la obra, movimientos de tierra, salgamos bien y tengamos pues al final una obra que represente a la ciudad de Lanchito, y que digamos no esperemos que sea en la próxima lluvia quien va a venir a destrabar los tubos, no, simplemente yo le estaba manifestando a usted que seguramente si enterramos esta tubería, aquí mismo en esta quebra de jute, 5 pies de profundidad y todavía con concreto sobre su corona, seguramente el río va a tener, o la quebra va a tener problemas enormes para decirme la llevo, entonces estas son obras que garantizamos por lo menos digo yo que de 30 a 40 años no debe pasar nada, pero eso significa que hay que hacer un trabajo bastante cuidadoso, muy caro, bien caro el trabajo, yo estaba viendo el movimiento de tierras y los tiempos de ejecución, y entonces decía yo esto está caro, con las tuberías, con los accesorios y con toda la maquinaria que hay que usar. Fíjese que en cuanto a costo ha sido difícil conseguir el presupuesto, porque la misma municipalidad tuvo problemas con que no le presentaron ofertas sobre la tubería, quizás porque el mercado está detenido, a través de la pandemia, tuberías han dejado de vender de estos diámetros, y todavía es muy difícil localizarlo en Centroamérica, pero el ingeniero Ponce, el alcalde municipal, me dijo que a través de la gestión del posible financiador de la obra, se va a tener ese valor de las tuberías, solamente relativo a lo que es el movimiento que yo he estado trabajando con los materiales locales, excavaciones, cemento, varillas y todo eso, máquinas, estamos hablando arriba de un millón de lentillas la obra, y es en una sección corta, usted puede ver, pero sí es caro. Imágenes de Renan Vázquez, Luis del Arca, Les Informa.